¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Susana González y te invito a que nos acompañes todos los martes y los jueves a partir de las 11 de la mañana en tu programa en Frecuencia por el 101.9. Se abren los micrófonos al servicio de la comunidad para destacar a mujeres y hombres que merecen ser escuchados.